El secretario de Educación Oscar Jaramillo confirmó que las instituciones educativas de carácter oficial de Barranca Bermeja ya se encuentran en vacaciones de mitad de año. Bueno, ya los estudiantes salieron al primer corte del primer semestre. A partir de hoy ya están entrando a un periodo de vacaciones durante 20 días. Y esperamos que regresen el 9 de julio a las aulas nuevamente. Sostuvo el funcionario que cada institución se trazó un plan para recuperar las clases perdidas durante los días de protestas de los estudiantes en todos los colegios oficiales del municipio. Bueno, llegamos a un acuerdo con las instituciones educativas y con los docentes y con los sindicatos. Y cada institución educativa generó su propia forma de recuperar el tiempo. Algunos con talleres, algunos con otro tipo de actividades. Y algunas instituciones educativas pues bajaron la intensidad de pronto actividades lúdicas y recreativas y se intensificaron un poquito más lo que tiene que ver con la recuperación de materias básicas. Jaramillo agregó que continúan las mesas de trabajo entre el gobierno local y las comunidades educativas. Estamos trabajando junto con ellos. Hemos ya hecho ya dos reuniones. Ya tenemos un cronograma de trabajo para las instituciones educativas. Ya tenemos un equipo de trabajo que está yendo a cada institución educativa y está tomando la información. Ya mandamos la información para lo que tiene que ver con las dotaciones de las instituciones. Y estamos esperando precisamente que recopilar toda esa información para poderla llevar a un proyecto y buscar la fuente de financiación. El regreso a clases está previsto para el próximo 9 de julio.